Yo lo que quiero que miren la diferencia, búsqueme ahora Juan, 6, eh, eh, 6, 58, ven, escuchen, a él va a leer Juan 6, 49, en Juan 6, 49, vuelve a hablar del maná, miren que ya le presenté una vez, el maná, ellos dicen, Dios no dio el maná en el desierto, el pan bajado del cielo, Jesús le dijo, no, están equivocados, eso era un símbolo, el verdadero pan del cielo que yo le voy a dar, para que el mundo tenga vida, la diferencia era que aquel maná no les daba vida eterna, este maná si no da vida, ya lo dijo una vez, yo quiero que lo vean por segunda vez, y quiero que lo vean por tercera vez, porque si lo digo una vez, dice el protestante, una vez no me importa, necesito una segunda vez para tener una confirmación, pues se lo voy a mostrar una segunda vez, y para de sobra, le voy a mostrar una tercera vez, para que el que quiera creer, lo crea y el que no lo quiera creer, ese es su problema, pregúnteme si me importa, va, la segunda vez, escuchen, ¿Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron? ¿Escucharon? Miren la comparación del maná viejo al maná nuevo. ¿De comer? No. ¿Otro padres comieron el maná en el desierto y murieron? O sea, ¿de qué Eucaristía? Vean, ¿por qué la Santa Madre Iglesia te enseña a creer en la Eucaristía, a recibir la Eucaristía? ¿Por qué estamos en el Congreso Eucarístico, donde se nos motiva a recibir la Eucaristía? ¿Por invento del Papa, porque los hombres no tienen nada que hacer y los curan mucho menos? No, porque hay una promesa, hay una palabra de Dios, hay una oferta para el creyente. Repítelo y sigue. ¿Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron? Va a ser una comparación. Ahora vean, ¿con qué lo comparan? Este es el pan que desciende del cielo. Para el que come, no muera. ¡Ah! El pueblo de Israel estaba diciendo a los católicos, Nosotros comimos el pan, el maná bajado del cielo. Somos lo maximito. Y eso le dice, cállese la boca. Lo que van a comer los católicos es superior a lo que ustedes comieron. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y el que coma de este pan, vivirá para siempre. ¡Aplausos para el Señor que nos da tremendo regalo! ¡Tremendo regalo! Ahora pregunto, ¿Habrá algún tonto que no quiera comer de ese pan para tener vida eterna? ¡Sí los hay! Y ustedes los conocen. Aquellos que van a misa y no comulgan porque ya son medios evangélicos. Porque no se han confesado, porque no se han casado, porque viven arrejuntados. O porque viven en el adulterio. Y no quieren arreglar su vida. Porque no les importa tener vida eterna. Porque no creen en las promesas del Señor. Y van a misa siempre y nunca comulgan. ¡Bárbaro, Dios mío santo! ¿Qué les pasa? El diablo les ha robado el entendimiento. No son capaces de pensar y de creer. Y vemos a cristianos evangélicos que dicen creer en Cristo y se pierden la buena noticia. Eso se llama evangelio, buena noticia. Que Jesucristo nos trajo un pan para que quien lo coma tenga vida eterna. Eso se llama evangelio, evangelio, buena noticia. Podemos seguir viviendo después de la muerte. ¿Se dan cuenta que Jesús se lo dijo a Marta, tarea para la casa, allá en Juan capítulo 11, versículo 23 en adelante? No lo busquen, pero la casa lo pueden buscar. Cuando le digo, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, Señor. Y le dijo, pero ahora sé que lo que pide Dios se lo considera. Le dijo Jesús, su hermano resucitará. Le dijo, sí, claro, en el último día de la resolución de la muerte. Jesús le dijo, no, escúchenme algo. El que cree en mí, aunque haya muerto, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y la remató. ¿Se acuerda cuál fue el remate? Un caramelo para que me lo diga. La remató. ¿Cuál fue el remate? Están raspados en Biblia. ¿Cuál fue el remate? Gracias, te felicito. ¿Crees tú esto? Porque Jesús lo dice, y es bonito, y es un gran tesoro. El problema es si lo creemos o no lo creemos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¡Fantástico, maravilloso evangelio! Ahora Jesús dice, ¿y crees esto? Y si lo crees, ¿por qué no comulgas? ¿Por qué no lo recibe? ¿A que vivo en concubinato? ¿Por qué no se casa? Casarme yo ni amarrado. ¿Por qué no se separa? ¿Por qué no comulga? Porque vivo en adulterio. Porque todavía no sabe lo que dice el evangelio. Es que comas de ese pan, vivirá. Para siempre. A diferencia del pueblo judío que comió de ese maná y murió. El pueblo cristiano, el pueblo creyente, el pueblo católico, si come de ese pan, vivirá para siempre. ¿Ven la diferencia entre ser católico y ser protestante? ¿Lo ven o no lo ven? El que quiera largarse a protestante, lárguese. Pero se perderá el pan vivo bajando del cielo para tener vida. Versículo 58. Por tercera vez, le dije que lo iba a mostrar tres veces. Por tercera vez. Jesús va a hablar del maná. Y va a hacer la comparación otra vez del maná del antiguo con el maná del nuevo. Escuchen. Este es el pan que descendió del cielo. Este, el pan que usted y yo tenemos, la Eucaristía, ese es el pan que descendió del cielo. Miren la comparación. No como vuestros padres comieron el maná. Es cierto. Que comieron el maná que murieron. Oferta. Oferta. ¿Quién da más? Evangelio. Buena noticia. Óiganlo. El que come de este pan vivirá eternamente. Si a ustedes no les emociona, si no les dice nada, pregúntenme si me importa. Pero para mí, me dicen mucho. Es el mejor regalo. Es el mejor tesoro que Dios nos trae. La vida eterna. Prolugar la vida después de aquí. Qué bárbaro. Que lo creyéramos. Entonces, la Santa Madre Iglesia nos viene a hablar a nosotros que nosotros somos más privilegiados que Israel. Que Dios nos ha dado a nosotros un regalo más grande que al pueblo de Israel. Que nos dio un pan vivo bajado del cielo para que coma de ese pan vivirá para siempre. Pregunto, ¿Satanás sabe eso o no lo sabe? Segunda pregunta. ¿Satanás quiere que ustedes coman del pan vivo bajado del cielo para que tengan vida eterna? Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a venir con cacho y cola y le va a decir Buenas tardes, soy don Satanás. Tengo que decirle que no coman del maná del pan vivo bajado del cielo para que no tengan vida eterna y así yo me los pueda llevar para el infierno. ¿Así lo va a hacer Satanás? No, Satanás se va a vestir de pastor evangélico con la Biblia debajo del brazo y va a decir Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. En Juan capítulo 7, capítulo 8, versículo 47, dice aleluya, gloria al Señor, el que te dio la palabra de Dios, se escucha y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza a Jehová que me ha enviado hermano, conviértate, sálgase de la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia, a morar con él, aleluya, gloria al Señor, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y usted dice, uy, ese sí es un cristiano, está en la Biblia, ese sí sabe. Ahí no está el diablo por ningún lado. Y como el diablo es el padre de toda mentira, dice, los engañé, los engañé, me la creyeron. ¿Y cuántos católicos ya dejaron de ser católicos y se metieron a protestantes y dejaron de comer el maná, el pan vivo bajado del cielo para comer galletas con Coca-Cola? ¡Qué bárbaro! Algo parecido cuando los españoles llegaron a nuestra tierra, dicen que a nuestros antepasados le pedían el oro y a cambio del oro le daban un espejo. Y como los antepasados no conocían el oro, le daban todo el oro que querían. Y a ellos con un espejito los emocionaban. Ahora los nuevos españoles que vienen a conquistarnos son los evangélicos. Nos vienen a robar el tesoro más grande que el oro. El maná, el pan vivo bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo nos dan galletas con Coca-Cola. ¿Y cuántos tontos lo siguen? Les voy a poner una comparación. En el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 24. A ver si ustedes recuerdan la comparación que puso Jesucristo a nuestro Señor. A ver si ustedes lo recuerdan. Del reino de los cielos. Y dicen que sembró y le preguntaron Señor ¿Y no sembraste trigo? Sí. ¿Y cómo es que nació la cizaña? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Yo tengo un enemigo. Ya saben cuál es, ¿no? El diablo. Que mientras los trabajadores del reino dormían, él vino y sembró en medio del trigo sembró la cizaña. ¿Y qué le dijo la gente? Señor. ¿Y qué dijo el Señor? No. Dejen que crezcan juntos. El día del juicio se agarrará el trigo para un lado y la cizaña para otro. Porque al arrancar el trigo puede ser que arranquen también. ¿Cuál era el problema? Porque el trigo y la cizaña se confundieran y al arrancar el trigo no se dieran cuenta que era perdón, al arrancar la cizaña no se dieran cuenta que era él porque se parecía demasiado. Entonces, pues vamos a leérselo y ustedes me van a ayudar. A ver. Mateo, no, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Ese hombre ¿quién es? Dios. Pero mientras dormía los hombres vino su enemigo ¿Quién es el enemigo? Y sembró cizaña ¿Y sembró cizaña? Entre el trigo. O sea, para confundir sembró cizaña para confundir a la gente que no supiera cuál era el trigo y cuál era la cizaña para confundir vino el enemigo esto es lo que los católicos no saben los católicos no saben que existe un enemigo que viene a confundir y a sembrar sí los católicos no lo saben Sigue Y se fue Y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Cuando creció el trigo apareció también la Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo ha hecho esto Un enemigo el diablo ha hecho eso Los católicos no saben que el diablo existe que es enemigo y que siempre cizaña no lo saben Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo No No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo Se parecen tanto Se parecen tanto que puede ser que arrancan la cizaña arranquen también el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoger del trigo en mi granero ¿Escucharon? Entonces el trigo se agarra para el granero y la cizaña se agarra para meterle candela y pregunto ¿Y de dónde sale el pan? ¿De la cizaña o del trigo? ¿Y qué dijo Jesús? Que ese pan era Él dice Yo soy el pan o sea que Jesús viene del trigo o de la cizaña Jesús viene del trigo y es la buena semilla que Jesús sembró y el maná que ustedes y yo comemos lo comemos ¿Del trigo o de la cizaña? Del trigo Ah pero hay un enemigo que quiere confundir Entonces en vez de enseñarnos y ayudarnos a nosotros a comer el pan que he sacado del trigo y que ha bajado del cielo para tener vida eterna nos están mandando a comer otro pan que no es de trigo que es de cizaña y que el pan que la gente le crea le dice esa es la cena del Señor entonces cuando nacen los protestantes y le ofrecen a la gente otro alimento no del trigo no el pan vivo bajado del cielo sino otro alimento de cizaña y se llama comer galleta con coca cola que ellos dicen simboliza Cristo es la contraparte Cristo siembra trigo y el enemigo siembra la cizaña es la contraparte le hace le hace competencia al Señor y entonces Jesús deja la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna el pan vivo bajado del cielo y viene la contraparte la competencia los evangélicos que dicen no ese no es el cuerpo de la sangre de Cristo eso es mentira vengase con nosotros y nosotros le damos otra clase de alimento otra clase de pan no de trigo sino de cizaña galleta con Coca-Cola y viene a cambiar lo que Jesús dejó y por eso San Pablo un día se molestó San Pablo un día se molestó según dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 20 cuando San Pablo se encuentra con algunas personas que comían algo distinto a la cena del Señor y estaban engañando al pueblo y comían de eso como si fuera la cena del Señor pero no era la cena del Señor y San Pablo le jaló las orejas y le dijo no esa no es la cena del Señor la cena del Señor es con trigo y lo estoy haciendo con cizaña la cena del Señor es el cuerpo de Cristo para tener vida eterna y ustedes están comiendo una cena que es como cualquier otra cena quieren comer otra cena ahí tienen su casa vayan coman en su casa sean cizañeros escuchen cuando no es comer la cena del Señor San Pablo lo descubrió y dijo cuando ustedes se reúnen se refiere a los evangélicos eso ya no es comer la cena del Señor no es comer la cena del Señor eso es algo que el diablo ha inventado para hacerle la competencia a la Eucaristía para engañar a la gente con cizaña y que la gente no pueda comer del trigo pan vivo bajado del cielo otra vez cuando pues os reunís vosotros cuando ustedes se reúnen dice Pablo cuando los evangélicos se reúnen y que a comer la cena del Señor vamos a ver si la comen o no esto no es comer la cena del Señor repito esto esto no es comer la cena del Señor lo que hacen los evangélicos esto no es comer la cena del Señor que lo escuchen los católicos del mundo entero lo que hacen los evangélicos esto no es comer la cena del Señor y engañan a los tontos vamos a la cena del Señor no eso no es la cena del Señor y le voy a explicar por qué no es la cena del Señor cuál es la diferencia porque la cena del Señor es algo distinto a lo que hacen los evangélicos y es lo mismo que hacemos los católicos la cena del Señor la hacemos los católicos esto no es la cena del Señor y lo que hacen los evangélicos esto no es la cena del Señor y por qué no es la cena del Señor observen San Pablo va a dar algunas características primero es porque la gente no cree que ahí está el cuerpo de Cristo y come pan hasta saciarse y otros pasan hambre y se embriagan con el vino toman vino hasta embriagarse y otros no les queda nada como no saben que ahí es el cuerpo y la sangre de Cristo piensan que es una comida normal como dicen los evangélicos y luego San Pablo viene a explicar paso a paso lo que es la Eucaristía véanlo por favor véanlo dale porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga ¿se dan cuenta? ¿por qué no es la cena del Señor? porque están comiendo como si fuera cualquier comida sin darse cuenta que ahí está el cuerpo de Cristo entonces uno come más otro come menos pues qué no tenéis casas en que comáis y bebáis pues qué si quieren comer galletas con Coca-Cola ¿por qué no lo comen en su casa? no tienen casa para comer si es una cena normal como cualquier otra cena ¿por qué no lo comen en su casa? versículo a ver versículo 34 ahí mismo pasa el 34 si alguno tuviera hambre coma en su casa no, 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 no no, no repítalo si alguno tuviera hambre coma en su casa entonces San Pablo dice ¿cuál es el problema? que los evangélicos dicen que eso es una comida normal como cualquier otra comida eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo y dice San Pablo lo que ustedes hacen lo que ustedes comen no es la cena del Señor porque ustedes la comen como si fuera cualquier otra comida pues si quieren comer otra clase de comida vaya a comer en su casa no tienen casa para que coman hago un paréntesis por eso ustedes verán que en la misa le dan un pedacito de pan menos ¿me captan la idea? por eso le dan un pedacito de pan para que usted no vaya a comer pan para llenar el buche sino usted va a comer el cuerpo de Cristo y no cae en el error de los protestantes que es una comida cualquiera ahora la explicación versículo 23 la explicación queda Pablo San Pablo ¿por qué dicen que la cena de los evangélicos no es la cena del Señor? primera explicación y aquellos del cuerpo 11 23 porque yo recibí del Señor porque porque yo recibí del Señor entonces Pablo le va a explicar por qué la comida de los evangélicos no es la cena del Señor explicación porque yo recibí del Señor ah ya entiendo ya entiendo la cena del Señor viene desde que Cristo la fundó en la última cena si no viene del Señor si la inventó Petronilo o Pánfilo esa no es la cena del Señor porque yo recibí del Señor nosotros en la Eucaristía sabemos que es la cena del Señor porque la recibimos del Señor y la celebramos llevamos dos mil años celebrando la Eucaristía porque yo recibí del Señor ¿qué fue lo que recibió del Señor? lo que también José ha enseñado y San Pablo dice enseñarlo lo que a mi vez yo les he enseñado ahora viene a decir Pablo ¿por qué aquella comida no es la cena del Señor? Presten atención por favor escuchen atención primero porque para hacer la cena del Señor tiene que venir de Cristo no es una cena inventada a los hombres como hacen los evangelios segundo escuchen ¿por qué? que el Señor Jesús la noche que fue entregado aquí viene la cena del Señor va a explicar por qué la cena de los evangélicos no es la cena del Señor porque el Señor Jesús escuchen la noche en que iba a ser entregado tomó pan pregunto pregunto ¿ustedes recuerdan cuándo fue que se celebró la cena la cena del Señor? Jueves Santo ¿y qué celebraban los judíos? la Pascua ¿y qué era la Pascua? la salida de Egipto ¿y qué hacían para celebrar esa salida de Egipto? ¿qué hacían? una cena y entonces si Jesucristo se sentó a la mesa a comer la Pascua entonces no es la cena del Señor en la cena de Pascua de los judíos pero ¿por qué San Pablo dice lo que ustedes comen no es la cena del Señor ¿por qué no habla de la cena de los judíos? ¿por qué no habla la cena de Pascua que comían los judíos y a su vez Cristo también comió no Pablo dice es propia del Señor me ayudan a ver por qué Pablo dice que la cena es del Señor y no de los judíos a pesar de que lo hizo cuando los judíos comían la cena Pascua donde comía el cordero y comían también los panes ácimos ayúdenme a ver que hace la diferencia entre la cena de los judíos cena Pascua de los judíos a la cena del Señor ayúdenme por favor necesitamos saber por qué Pablo no dice porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido lo que ustedes comen no es la cena del Señor hay que comer la cena del Señor y por qué Pablo dice que el Señor tiene una cena si es mentira el Señor no tiene ninguna cena el Señor está cenando la cena de los judíos la cena de Pascua con los panes ácimos y con el cordero pero tiene que haber una verdad ya se comían panes ácimos y se comían el cordero rápido y se lo comían en silencio nadie hablaba se acuerdan por qué no porque estaban escondidos del pueblo de Egipto que los iba a buscar para matarlos se acuerdan cuando tuvieron que salir corriendo y que Dios les abrió el camino por el mar entonces ellos lo comieron en silencio y comían el cordero rápido y comían el pan con las sandalias puestas listos por si llegaban los judíos rompe con la cena judía que era en silencio y comienza a hablarles cambia el rito agarra pan y le dicen esto es mi cuerpo rompe la cena judía ya no es la cena judía que es en silencio y por eso Pablo la propia dice esa es la cena del señor y lo narra porque el señor otra vez lo que también José ha enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan eso también lo hacía en la cena judía eso también lo hacía en la cena judía pero lo que hace la diferencia está aquí en las palabras y habiendo dado gracias lo partió y dijo ahí rompió era el silencio y el señor rompe el silencio y dice cambió la cena pero no solamente cambió la cena y por eso es la cena del señor no solo porque rompe el silencio sino por el contenido de las palabras que él dice porque es la cena del señor porque tomó pan lo partió y dijo tomar comer esto es mi cuerpo que significa esto es mi cuerpo tomar comer esto es mi cuerpo o sea que hay una cena la cena del señor donde yo me como al señor y por eso en el san juan capítulo 6 el círculo cincuenta y siete dice el que me come vivirá por mí juan seis cincuenta y siete como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come otra vez así mismo el que me come porque se llama la cena del señor porque no lo vamos a comer a quien no vamos a comer al señor y si no vamos a comer al señor como se llama la cena la cena del señor o no y entonces por eso Pablo le dice a los judíos y ahora a los evangélicos cuando ustedes se reúnen que para el culto evangélico no comen la cena del señor ¿por qué? porque comen galletas con coca cola ¿por qué? porque no comen el cuerpo del señor no se comen al señor no en la cena del señor que dijo agarró pan y dijo esto es mi cuerpo cómanlo en la cena ¿cómo sabemos que es la del señor? porque dijo que ese pan era su cuerpo entonces es la cena del señor donde yo me como al señor para tener vida eterna quien coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida Juan 6 53 ¿verdad? y el que no lo coma pues no come la cena del señor Juan 6 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros no es la cena del señor acérquense que para acá usted me va a llevar ya para el rincón aquel ahora vean la cena del señor vean la cena del señor el que come mi carne esa es la cena del señor el que come mi carne y bebe mi sangre esa es la cena del señor el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna ofer comprende la locura que cometen los protestantes cuando dejaron de ir a misa para ir al culto evangélico a comer un pan que no es de trigo sino un pan de cizaña que no es el cuerpo mía el cuerpo y su sangre para tener vida y Pablo dice entonces seguimos con San Pablo porque yo recibí del señor lo mismo que el señor la noche iba a ser entregado tomó pan cuando gracias lo partió de los dios diciendo tomen coman esto es de modo que en la cena del señor que la diferencia de la cena judía en la docena se comía pan pero en la cena del señor ese pan es su cuerpo en la docena se bebía vino pero en la cena del señor se bebe su sangre para tener vida eterna y el que coma la cena del señor entonces ese es el que puede participar en el banquete del reino de los cielos porque se come al señor que es la vida y por tanto el que me come dice el señor vivirá por mí el que me come el que coma mi cuerpo y mi sangre permanece en mí y yo en él dice el señor ahora vean ustedes cuando ustedes van a misa no van a un juego no van a un rito no van a algo social cuando ustedes van a misa no es si a usted le gusta si no le gusta si está de acuerdo si no está de acuerdo si el cura canta o no canta si el cura baila o no baila a mí que me importa a mí lo que me importa es que en la misa me voy a comer la cena del señor un pan que es para tener vida eterna entonces está el cura más viejito que ni siquiera entienda yo voy a misa porque yo creo que es la cena del señor y me voy a comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna ¡qué bárbaro! ¡pero qué bárbaro!